Te reto a que no pongas nada dentro del horno y si lo haces te ganas una seguidora Oigan, no vamos a poner nada porque me dicen que no pongamos nada para tener un nuevo seguidor Entonces mejor no pongamos nada Lo hacemos sin nada, a ver Vamos a ver Haciéndolo sin nada, ok? Si no ponemos nada no va a salir nada Así que bueno, vamos a revisar Oigan, miren, no salió nada porque no pusimos nada Pero tienen que cumplir